Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Hoy veremos las preguntas de la semana número 6, que tiene que ver con monopolios marcados del ciclo ordinario 2017-2. Comencemos. La pregunta número 1 nos plantea la siguiente interrogante. En septiembre último, la empresa de telefonía celular Virgin Móvil decidió retirarse del mercado peruano. Su participación será transferida a Incacel. Esta decisión se da porque la empresa no pudo estar a la altura de la fuerte guerra de precios que será en el mercado de A. Monopolio, B. Oligopolio, C. Oligopsonio, D. Monopolio bilateral y E. Monopsonio. Como ustedes ya deben haber deducido, la respuesta es la B. ¿Por qué? Monopolio no puede ser porque en el sector de telefonía no hay un solo vendedor. Y ese es el caso del monopolio, donde hay un solo vendedor. Y por ende, si hay un solo vendedor, no habría una guerra de precios. Oligopsonio son pocos compradores. Y acá están hablando de los vendedores. Por eso, esa opción no sería. Monopsonio, un solo comprador, tampoco es la opción. Monopolio bilateral, donde hay un solo comprador y un solo vendedor. Y como les dije, el sector de telefonía móvil tiene algunos, más de dos, vendedores. Entonces la respuesta es a oligopolio. Oligopolio son pocos vendedores. Donde si no se ponen de acuerdo en el precio y en los volúmenes de producción, viene la guerra de precios. Lo que hoy por hoy estamos viviendo. B. Vino al mercado bajo ciertas condiciones. Y dentro de una de estas características, era esta guerra de precios que no esperaba. Hoy por hoy nos vemos beneficiados con una guerra de precios donde nos brindan mayores servicios por menores precios. Entonces, cuando hay esta característica de guerra de precios, es una característica de un oligopolio donde hay pocos vendedores. La pregunta 2. Las empresas Kimberly Clark y Protisa, proveedora de papel higiénico, impusieron en conjunto un alza de precios de su producto del 20%. Esta decisión fue investigada por Indicopi, acusándolas de formar un A. Oligopolio, B. Consorcio, C. Holding, D. Tras, E. Cártel. Como bien ya deben haber llegado a la respuesta, es Cártel. ¿Por qué no es oligopolio? Porque acá están hablando de que dos empresas se han puesto de acuerdo, o están siendo investigadas porque se dice que impusieron en conjunto, o sea, se pusieron de acuerdo el precio del producto a aumentarlo en 20%. En el oligopolio, el oligopolio dice que se ponen de acuerdo en el tema de precios, pero los oligopolios son pocos vendedores y no son los únicos vendedores de este sector de papel higiénico. El consorcio, hablamos de, el consorcio es un nivel de lo que es monopolio, donde el consorcio o conglomerado, hablamos de grupos económicos como los Romero, el grupo Romero, el grupo BCP, el grupo Gloria, etc. El holding, acá las empresas pierden su autonomía a través de la adquisición de parte mayoritaria o total de sus acciones. Como lo que ha pasado con el Escocha Bank, donde el Escocha Bank compró el Banco Vice y el Banco Sudamérica, donde compraron el accionario mayoritario. O como el holding del BBVA Banco Continental, donde lo compró el Banco Viva Vizcaya, compró el Banco Continental, que era el Banco de los Brecios. El tras, acá se juntan las empresas perdiendo su independencia. Y el cártel, que es la respuesta, acá no han perdido su independencia, ni piensan controlar el mercado, como es en el tras. Acá se han juntado solamente para poner un nivel de precios y concertarlos. Por eso lo están acusando de formar un cártel. La número 3. La ley de promoción de alimentos saludables para niños, niñas y adolescentes, la ley número 30.021, no prohíbe nada, simplemente informa adecuadamente al ciudadano para que, como un ser de derecho, elija si compra o no compra. No se obliga a nadie a no comprar un producto. Esto busca corregir algunas fallas de un mercado, comentó el representante de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en el Perú, Raúl González. Este argumento se basa en que el mercado es controlado, subsidiado, imperfecto, regulado, libre. La respuesta es un mercado imperfecto. ¿Por qué es un mercado perfecto? Una característica de los mercados imperfectos es la falta de transferencia de información, como en el caso de lo que quiere limpiar esta ley de alimentos saludables. No estamos ante una ley que controla algo, porque acá dice que no controla. No te dice si comprar o no. Tampoco es una ley donde subsidie algo, no que el Estado pague un diferencial. Tampoco es un mercado libre. No habla de ser un mercado libre. Esa no es la característica que busca suplir. Ni tampoco es un mercado regulado, porque no está regulando nada. Simplemente obliga a que las empresas informen. Pero sí es un mercado imperfecto, porque el mercado imperfecto, entre sus características, es que la información no es adecuada, no es transparente y no es dominio en general. Muy bien. Pregunta 4. El gurú de la administración, Michael Porter, da a entender que la competencia a nivel mundial tiende a ser semejante al de un modelo de competencia perfecta, donde las empresas competidoras aceptan el precio mundial. Por esa razón, si quieren seguir siendo rentables, tendrán que A. Reducir costos C. Implementar barreras E. Construir un lobby B. Construir la producción D. Formar cárteles La respuesta de la pregunta 4 es Reducir costos ¿Por qué? Una característica de la competencia internacional es que las empresas son pequeñas a comparación del mercado asemejándose a una competencia perfecta. Entonces, si quieres seguir siendo rentable, frente a esto, tú tienes que reducir tus costos. ¿Por qué? La competencia perfecta, de por sí, no permite cobrar más que el precio del mercado. Entonces, las empresas tienden a reducir sus costos para que su negocio sea más rentable. Si tú comparas a las empresas grandes con las chicas, en una competencia perfecta, es que no puedes, te tienes que poner los precios del mercado, asumir esos precios, no hay ningún precio controlado. Entonces, si tú quieres competir teniendo los mismos precios que una más grande o una mediana, una empresa chica, lo único que tienes que hacer es tú reducir tus costos para ser más competitivo. No es disminuir la producción, porque ¿qué logras disminuir de una producción? ¿Te hace más rentable producir más? No. ¿Implementar barreras? Tú no puedes implementarlas. Las barreras las impondría, las implementaría el Estado, o de repente un monopolio o un hauling. ¿Formar cárteles? ¿Qué te ayuda a formar cárteles? Lo único, los cárteles se juntan para poner precios y niveles de producción, tampoco te ayuda. Construir un lobby, hacer lobbies, construir lobbies de empresas, eso puede servir para las empresas grandes, pero para las empresas pequeñas, en un mercado de competencia perfecta, no resulta rentable. La pregunta 5. Los huaicos de fines del verano pasado generaron un problema de desabastecimiento de muchos alimentos, generando que los precios se incrementaran considerablemente. El más notorio fue limón, insumo de nuestro plato de bandera, que este problema continuó por muchos meses y que continúa hasta ahora, porque el precio de limón sigue alto, no a los precios que eran 14, 20, pero sí sigue a precios altos como 6, 8, siendo su precio normal un sol. Entonces, las autoridades responsables señalaron que el problema no solo era la escasa producción, sino la especulación y el acaparamiento de algunos inescrupulosos. Según esta evaluación, el mercado de alimentos sería A, perfecto, B, imperfecto, C, oligopólico, D, informal, E, formal. La respuesta sería B, es un mercado imperfecto. Una característica del mercado imperfecto es la capacidad de los ofertantes de influir en el precio, en el precio debido a la compra excesiva del producto con fines especulativos. Entonces, ellos influyen en el precio porque compran grandes cantidades para esconderlas, para especular con el precio, ya como lo que está pasando con el limón. El problema es que el limón sigue caro porque hay grandes productores que han acopiado esa producción y lo venden de a poquito mucho más caro. ¿Por qué? Porque ley de oferta y demanda, muchachos, cuando la oferta es menor, mucho menor que la demanda, el precio tiende a subir. Entonces, lo que están haciendo estos comerciantes, estos grandes comerciantes, compran la mayoría o la gran cantidad de producción de limón, lo guardan y esperan que el precio suba por especulación porque hay pocos limones en el mercado. Por eso estamos ante un mercado imperfecto. Seis. La reciente huelga de los maestros donde la negociación se realizó entre el SUTE y el Ministerio de Educación dejó de manifiesto que el dicho mercado laboral, donde el primero es el único ofertante y el segundo el único demandante de servicios docentes, es uno que se asemeja a A, monopolio natural, B, monopolio legal, C, oligopolio, D, tras, E, monopolio bilateral. Entonces, acá, la 6, la respuesta, como ustedes ya deben haber deducido, es la E, monopolio bilateral. ¿Por qué monopolio bilateral? Donde existe un solo ofertante y un solo demandante, es un monopolio bilateral. Donde el único contratante de estos profesores es el Minedu y donde el único que ofrece labores docentes, dependientes, en este caso, de la negociación del SUTE, no es un monopolio natural porque no es único y donde el, por ser único, por ser un monopolio natural, no es el único en el mercado. El monopolio legal es aquel que a través de una ley te vuelve único y te da la potestad de todo el mercado. Como fue en el caso de la concesión que hizo el Perú a Telefónica, dándole por una ley como único monopolio en el Perú por 10 años, que después lo terminaron en 8. El oligopolio, ya, simplemente es, el oligopolio son pocos vendedores de un producto o un servicio. El tras es una clase de monopolio donde las empresas pierden su autonomía en busca de controlar el mercado. Pero el monopolio bilateral es eso, un solo comprador y un solo vendedor. Eso es entre el Minedu y el SUTE. 7. Si partimos de una situación de competencia perfecta, una de las empresas logra una innovación tecnológica, patentándola que le permitirá reducir costos y mejorar su calidad. Esta empresa tendría capacidad de influir en el precio, qué característica de competencia perfecta no se cumplirá. Estamos en, entonces, una característica del producto homogéneo, barreras de ingreso, B, información perfecta, E, beneficio extraordinario y C, atomicidad. Entonces, la respuesta es la A. Estamos frente a un, la característica de la competencia perfecta, que no se cumplirá, es del producto homogéneo. ¿Por qué? El uso de la tecnología le permite mejorar la calidad de su producto, pudiendo diferenciar, dejando de cumplir la homogeneidad. ¿Por qué? Si partimos que la situación de competencia perfecta, una de las empresas logra una innovación tecnológica, lo que significa que logro esa innovación y la patento, reducir el costo. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer un producto diferenciado, no homogéneo. La empresa tendrá una capacidad para influir en el precio. ¿Qué significa un producto homogéneo, un producto igual? Entonces, si mi competencia saca un producto igual, yo no podré influir en el precio, porque tendré que tener el precio del mercado y el precio igual a mi competencia. Pero si yo traigo una máquina que me va a innovar mi producto y me va a dar un producto diferenciado, obviamente yo podré cobrar un producto, un precio mayor que el de mi competencia. Entonces, estamos frente a la característica de producto homogéneo. Información perfecta no anima a participar porque la información perfecta no existe. Primero porque no existe la perfección y siempre tiende a tener un error o una revisión. La atomicidad también es una característica, pero no es la que se cumple en este caso. Las barreras de ingreso también es una característica. Hay barreras de productos que tienen barreras de ingreso o no. Entonces, esta innovación tecnológica que permitiera costos no tiene nada que ver si hay barreras para ingresar producto o servicio. Eso ya está. Y la E, beneficio extraordinario. Esta característica da por compensación, es una característica de competencia perfecta porque dice que te da un beneficio muy grande. No, en la competencia perfecta los beneficios no son muy grandes, son muy bajos. Y vuelvo a decir, la pregunta tiene que ver con la patentación que le permitirá reducir costos y mejorar su calidad, lo que le dará un producto diferente al de la competencia. Ocho. El grupo Romero tiene inversiones en bancos, industria, alimentaria, agricultura. Este grupo puede controlar estos sectores porque adquirió el mayor porcentaje de las acciones de las empresas participantes, constituyéndose un oligopolio, B, conglomerado, C, holding, D, cártel, E, tras. Entonces, este grupo puede controlar estos sectores porque adquiere un mayor porcentaje de acciones de las empresas participantes. Las de las empresas participantes en acciones. Y entonces estamos ante la respuesta C, holding. ¿Por qué? Porque el tipo de monopolio donde se controla a otras empresas es a través de la adquisición de acciones, el accionariado mayoritario o el accionariado total. Entonces, es el holding aquel tipo de monopolio donde una empresa, a través de la adquisición de parte total o mayoritaria de esas acciones, logra constituirse. Oligopolio no es porque hablamos de pocas empresas. Conglomerado no es porque no hablamos de transnacionales. Cártel tampoco es porque tendríamos que hablar solamente de la parte donde se reúnen para poner precios y volumen de producción. Y tras es el tipo de monopolio donde se reúnen para subordinarse bajo una sola bandera y dominar un determinado mercado. Pregunta 9. En el emporio comercial de Gamarra hay una considerable competencia. Los ofertantes tratan de asegurar una cuota de mercado dándole valor negado a su producto, lo que conlleva a formar un mercado de A, monopolio, B, conglomerado, C, oligopolio, D, cártel, E, competencia monopolística. Y la respuesta ya sería la E, como bien ya lo deben haber reducido. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de asegurar una cuota de mercado a través de darle un valor agregado, algo diferente, algo diferenciado, estamos sobre la competencia monopolística. ¿Por qué? En monopolio tú tienes poder por ser el único, pero eso no pasa en Gamarra, hay varios vendedores. Conglomerado, estamos hablando de un grupo grande que se subordina a grandes capitales, como el grupo Romero, y eso no es en el caso de Gamarra. En el oligopolio dice pocos vendedores, tampoco es su caso, porque sí hay bastantes vendedores en Gamarra. Cártel, son varios vendedores, pero que se reúnen y se juntan por el tema de precios y por volumen de producción, eso tampoco se da, pero sí se da la E, competencia monopolística. La competencia monopolística hace que diferentes vendedores, donde hay un mercado saturado, hay varios vendedores, varios compradores, nadie es más grande en el mercado y no tiene influencia, nos lleva a pensar en la competencia monopolística porque el producto no es diferenciado. Perdón, el producto no es homogéneo, sino es diferenciado. Por ejemplo, en el caso de Gamarra, hay empresas que venden más que otras porque le dan un servicio o a su producto le dan un valor agregado que es la diferencia de los demás. Entonces, de repente es una diferencia real o no, pero el comprador percibe que el producto que está recibiendo es mejor y tiene valor agregado. Por tanto, prefieren comprarle a ellos y su volumen al tener este mercado de competencia monopolística significa que tiene un poder sobre el mercado porque puede influenciar en el precio. Entonces, la diferencia entre estos dos, su cualidad es la de ganar y asegurar una alta y más rentabilidad desde la competencia monopolística a través del valor agregado de diferenciación. La pregunta 10. El Diario Oficial del Perú no tiene la exclusividad otorgada por el Estado en la publicación de avisos requeridos para ciertos trámites, desde convocatorias adjuntas de accidentes, avisos judiciales y leyes promulgadas. Todos estos avisos no pueden ser publicados en otros diarios, aunque sean más baratos. El caso de este diario es un... La respuesta es un monopolio legal porque a través de una ley se indica que es el Diario Oficial del Peruano el que tiene como única exclusividad la publicación de avisos requeridos para ciertos trámites del Estado. Así como tiene la exclusividad de la publicación del PGR, el Presupuesto General de la República. No puede ser un monopolio natural porque no es que el tema de los avisos no debe de ganar a más de una empresa en el mercado. No, no es eso. Tampoco es un oligopolio porque no estamos hablando de pocos vendedores. Tampoco hablamos de un TRAS donde es un monopolio donde todas las empresas, y acá no se referen a las demás, se subordinan bajo el mango de una sola bandera para dominar el mercado, como es en el TRAS. En cambio, en el monopolio bilateral hablamos de un solo vendedor y un solo comprador, que no es el caso. El Diario Oficial del Peruano tiene un monopolio legal porque esta institución, ya sea una empresa, tiene una exclusividad en un mercado no permitiendo que ingrese la competencia debido a que es el gobierno quien da una disposición legal a través de una ley para que el Diario Oficial del Peruano tenga esta exclusividad a la hora de publicar los avisos y publicar, por ejemplo, también es el caso del presupuesto general de la República. Bueno chicos, con esto es todo por la semana número 6. Nos estamos viendo las siguientes semanas para seguir hablando de economía.